Yo, ¿cómo están malditos degenerados? Max de What The Fact Show aquí Bienvenidos a otro viernes de reacción Y todo el mundo por Instagram Me ha estado enviando para que reaccione A una YouTuber de Ecuador Llamada Nancy de Sol Yo solo la he visto una vez Cuando hice un programa de What The Fact Show Pero ahora vamos a reaccionar a todo su contenido Y al final vamos a hacer un YouTuber revivo, así que vamos a empezar A ver, este video tiene más de 3 millones de vistas Y se llama ¿Cómo freír un huevo? Vamos a ver lo que hace Nancy Me gusta la energía Me gusta esta energía de este video Hola amigos, muy bien Espero que estén súper bien Bueno, yo sí estoy bien, aunque estoy con un poquito Estoy con cotorra, amigos No sé qué es cotorra, pero bueno Está con cotorra Me gusta su outfit, me gusta su outfit Me gusta, hasta ahora me gusta bastante este video Comienza con buena energía Y el outfit está on point Está bien de salud, amigos Ok, está bien Bienvenidos a mi canal de Nancy de Sol Bueno, en esta ocasión voy a Voy a yo Especialmente yo voy a cocinar Porque ya sé, muchos me han dicho Ay, Nancy de Sol, no sabes cocinar Dedícate a hacer algo Por favor, ya Bueno, en esta ocasión les quiero enseñar a cocinar Porque yo sé que tú no sabes cocinar Eres como mi hermana De hecho, les cuento que mi hermana no sabe cocinar Es mayor que yo Y no sabe cocinar, amigos O sea, yo tengo que estar enseñándole a mi hermana a cocinar Voy a freír un huevo Así que para freír un huevo necesito un sartén Eh, producción, por favor, sartén Ah, tiene producción, la Nancy Y, o sea, freír un huevo Necesitas producción para freír un huevo, en verdad O sea, claramente este es humor Pero vamos a ver qué pasa Muy bien, amigos Y ahora producción, el huevo Voy a dar producción, ¿no? Nooo, mi huevo, amigos Uy, ya rompiste el huevo, Nancy Comenzamos más el video, rompiste el huevo Me costó 15 centavos el huevo Mira, amigos, como les dije Soy una chef profesional Y todo chef profesional cocina en leña, amigos Y, bueno, y bueno Cocinar en gases es una huevada, amigos Así que cocinen Todo chef profesional cocina en leña Y cocinar en gases es una huevada Muy bien, vamos a poner la sartén La, la sartén, la paila ¿Cómo lo llame? Amigos Me parece que ese fuego está bien alto Parece sartén de comida china ¿Qué? ¿Por qué? Yo sé cocinar, amigos Yo soy una chef profesional Bien, producción, por favor Pásenme el aceite Ay, se está descontrolando, amigos No, no, todo está bajo control What the fuck? Ay, vamos Ay, Dios Yo sé que me estoy Ay, no, sienten esto A ver Amigos Este es mucho aceite Pero un huevo Este es de fuego No necesitan ir a la playa Porque aquí Nada más se broncea así Muy bien Muy bien Se los dije, amigos Miren nada más Este huevo Este huevo Está hecho por la chef profesional, amigos Así se fría un huevo Miren nada más Qué delicioso, amigos ¿Quién como yo? Yo soy una chef profesional Yo sé que soy una chef profesional, amigos What the fuck? Seis minutos de mi vida Para ver que el huevo Está fucking quemado Este huevo Está hecho por la chef profesional, amigos Pero ¿saben qué? El video está divertido Más allá de que No sepa freír un huevo No sé si lo hace de comedia o no Va bastante bien Vamos a ver otro video Que se llama Conozcan mi penthouse Ok, yo no me quedo atrás Que ahora les traigo el video Del room tour o penthouse Room tour o penthouse Bueno, es la casa La casa que es El penthouse que se maneja Nancy Rizoll Me gusta la música Como pues La materialidad de mi penthouse Es amigable con el medio ambiente Nancy Rizoll al rescate del planeta Es amigable con el medio ambiente Me gusta la definición de esta casa Porque claramente está hecha de barro y de tierra Trizoll al rescate del planeta, amigos La pared es hecha de bareque Que es bareque Es de la tierra Y su cubierto es hecha de teja Igual de barro también Creo que ya han visto esta Lamborghini Lamborghini la cabecilla Pero aquí ahora está estacionado Y bueno, mi Lamborghini yo lo utilizo para ir a ver a las vacas Traer leña, ir a ver a Borrego Ir a ver mi hacienda Tengo por ahí Y entonces Me sirve mucho esto Y para ir para el colegio también me voy a ir Bueno amigos, acompáñenme Venga, venga Me da curiosidad que tiene dentro Ya ingresando a mi penthouse Lo primero que podemos encontrar a mi izquierda es la estufa Ahí está la estufa, la estufa del huevo Para los que no conocen Claro, ahí es donde quemaste el huevo Aquí tengo Hecho una cartera Bueno, aquí viene una olla Y aquí también lo que me mandaron de Victoria's Secret Está bien guardado Hay Victoria's Secret Yo tengo más platos Platos Por acá arriba creo que hay Ollas Todo bien Amigos, aquí tengo coleccionado mis polleras Aquí está Esto Aquí tengo Me gusta que sus polleras están colgadas como exhibiendo Y el tercero Y el que estoy puesto es el cuarto Esta es mi favorita Tengo muchos recuerdos con ella Porque he grabado tantos videos Ahora sí les voy a mostrar lo más maravilloso de este penthouse He visto a muchos que tienen coleccionados Una colección de zapatos De labiales My camera Es huevadas Pero yo no tengo nada de esas mierdas Yo tengo algo mucho más mejor Y entonces son las ollas Es una colección de ollas Es una colección de ollas Es una colección de ollas Empieza por el más chiquito Miren de acá A ver, vamos a ver su cuarto Esto es mi cama ortopédica Su cama ortopédica Bien parada, bien recta Y como pueden ver amigos Esta tabla tiene un poco más que tú Más que tú O sea, esta tabla supera a tu tabla Les voy a proceder a acostarme Para que vean que si es verdad Que esta cama es ortopédica Espero un rato Uy Si es bien ortopédica O sea, arregla tu espalda torcida Y como pueden ver Aquí tengo un hueco Aquí es para observar al toro A veces todo se suelta Tiene un hueco en su cuarto O en su cama Para observar el toro De repente me pueden robar Ya saben que yo soy una mujer muy millonaria Entonces aquí yo controlo todo Y bueno amigos Pero queremos ver su patio Vamos a ver su patio Ahora aquí en mi tierra Se da mucho el temblor Eso de los sismos Pues aquí yo estoy bien protegida Aquí yo no tengo miedo Porque mi casa jamás se caería amigos Jamás Es mi casa es antisísmica Lo que ustedes nunca van a tener Pueden ver aquí Caza antisísmica Nunca vas a tener eso Malditos agenerados Como saben amigos A mí me gusta tragar mucho Y como Bueno Necesito leña para tragar Porque si no Pues cómo Cómo voy a cocinar Así que yo no tengo gas Nos vemos No olviden suscribirse al canal Y síganme en mis redes sociales En Facebook En Instagram Y todo Mira para que se tire Que se tire Si tienen resto para mí Solo me dan para mí ¡Háganme para mí! ¡Se va a matar! Muy bueno Muy bueno El room tool De su penthouse De Nancy Rezoya A ver Vamos a ver uno último Donde recibe la placa De 100 mil suscriptores Dieron un paquete Apuesto a que no saben Qué paquete es O si les saben Vayan comentando A ver A ver Ya comentaron Pues ahora sí Producción el paquete La producción La producción Miren amigos El paquete de la Gizal Por fin Por fin Y se ve Se ve Se siente Cristo está presente No, no La placa está presente ¡Ay! ¡My God! Se siente ¡Qué felicidad! Yo me acuerdo Cuando recibí Mis placas de YouTube Me sentía muy orgulloso Y supongo que La Nancy se debe Sentir muy orgullosa De todo el entretenimiento Que ha llevado Ya tiene 2 millones De seguidores ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad de esto! ¡Hola amigos! ¡Miren! Se hizo mi nombre Ahí ¡Ay! ¡Muchas gracias amigos! ¡Qué hermoso! ¡También sabe de inglés! La Nancy Ya no te mueves ¡Mirenlo! Me faltaba un espejo Amigos Y por fin Por fin Tengo un espejo Donde mirarme ¡Ay! ¡Qué hermoso! Present Present To Nancy Resolve For Passing 100 mil Suscribers Suscribirse Ay no No entiendo Bueno Gracias amigos Muchas gracias Bueno Ahí lo vamos a dejar Saben Me ha gustado bastante Este contenido De Nancy Resolve Porque demuestra Que no tienes que tener Todos los recursos Del mundo Para ser exitoso En Youtube Y más que exitoso Hacer reír a las personas Si tienes confianza Y buena personalidad Creo que tener Una de las mejores cámaras O una producción increíble No importa en ese sentido Y demuestra también Que más allá de sus Adversidades Entre comidas Ya sea que su casa Nancy es una persona Muy feliz Y transmite unas vibras Espectaculares Así que Nada A Nancy Resolve Me ha gustado bastante Este contenido Gracias por pasármelo Vamos a hacer El Youtube Review Y a Nancy Resolve Le vamos a poner Un 9 de 10 Porque Nancy Resolve Nos enseña Que en esta vida Hay que ser feliz No importa Con lo que tengas Y puedes llegar Muy lejos Solo con una sonrisa En la cara Y con tu sentido Del humor Pero nada Muchas gracias Por este viernes De reacción Malditos degenerados Como siempre decían En Instagram Estoy en cambio Mandando saludos Personalizados Solo para ti Y nos vemos este domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Cuidado ¡Suscríbete!